Gracias, aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de EN Televisión, dando ya de manera formal ante ustedes la bienvenida y el saludo a Juan Gómez, que es el secretario de Energía del Partido Fuerza del Pueblo. Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y a sus órdenes. Bueno, lo veo a usted ahí con un maletín, como la jara, con un maletín. Y hay un, voy a decirlo así, un discurso reciente, desmontando el discurso de antes de anoche. ¿Qué tienen ustedes que aclarar al respecto? Lo que ha dicho el señor Almonte, de que el presidente está desactualizado y que está hablando mentiras. Yo creo que usted me aclare eso. Pero justamente le había traído aquí el recorte de su declaración. Y como él dice que el presidente Fernández, y leo, el presidente Fernández no está evidentemente actualizado. Dice el ministro, justamente en uno de los programas de aquí de... El ministro de Energía. Ajá, de este consorcio. Y dice que Almonte salió en defensa propia, señalando que las ofertas de energías renovables en el plan han estado en un proceso de crecimiento. Pero Fernández lo que dice, Fernández durante su alocución al país transmitida en la noche del Marte indicó que el gobierno no ha incorporado ni un megavatio nuevo en firme de potencia térmica. Y las renovables que se han conectado son proyectos que vienen de gestión anteriores. Entonces, yo creo y evidentemente que creo que está un poquito no tan bien informado del señor ministro. Porque, por ejemplo, la parte que él más se centra es la parte de las renovables. Y yo aquí le traje algunos recortes. Mire, aquí hay una inauguración de esta administración del parque solar Mata de Palma en Guerra. Pero cuando usted, esto es de la Comisión Nacional de Energía, de la página oficial, cuando usted va a las autorizaciones de ese proyecto de Mata de Palma inaugurado por esta administración, tiene fecha de resolución 9 de noviembre de 2012. Leal usted ahí, señorita Berqui, hermano, informaciones de ellos. Otro parque que ellos inauguraron, bien, nos parece bien, la fuerza del pueblo está totalmente de acuerdo con la incorporación de energía renovable. Ahí no hay ningún tipo de inconveniente. Simplemente es para que él vea que sí el presidente Fernández tenía las informaciones totalmente adecuadas y acertadas. Que lo que se refirió al presidente Fernández es que los proyectos incorporados de nueva generación o lo único que se refiere de renovables habían sido proyectos que venían de anteriores gestiones. Este es el parque fotovoltaico El Zoco. Este proyecto que fue inaugurado el 35 del 22 en esta administración, cuando vamos a la Comisión Nacional de Energía, al detalle, dice fecha de resolución 18 de mayo de 2016. Mire, señorita Berqui. 2016. También se inauguró en esta administración el parque AES-Vaya Sol. Ahí tenemos la foto de la inauguración. Aparece ahí el anterior pasado superintendente, que es una pequeña historia que también va a salir ahora aquí sobre la mesa. Y cuando vamos a la página oficial de la autorización, esta resolución es del 9 de abril 2020. 2020, lo ve ahí. Y el otro proyecto que se inauguró en esta administración, este llama un poquito la atención, el parque solar Girasol. Parque solar Girasol. Cuando vamos a la página, porque tengo que ser coherente, cuando vamos a la página de la Comisión Nacional de Energía, dice que la fecha de resolución es el 22 de enero de 2021. Pareciera que en esta administración, pero cuando yo voy y busco la resolución que soporta este proyecto, la resolución CNE CP0011219, es de fecha 24 del mes de mayo del 2019. Es decir, señor ministro, el presidente Fernández sí está al detalle, al día de lo que está pasando en el sector y no la excepción, la parte de renovables. Otra parte que él alegaba es sobre el tema de SIVA. Ellos han abierto licitación o han anunciado licitaciones por 2.000 megavatios. Lo hemos escuchado muchísimas veces. Se abre una primera licitación, la LPI-01, de los 800 megavatios en Manzanillo. Esta licitación se adjudicó. Pero, ¿qué dice el presidente Fernández? No es como se le ha dicho al pueblo, que ya está adjudicada y un día de esto ya vamos a tener energía firme de ese proyecto. Ese es un proyecto que mínimo va a tomar 4 a 5 años para la incorporación en el sistema. Es decir, no podemos contar por ahora con esa energía y tenemos un problema actual de falta de generación térmica. Ahora, luego se abre la licitación LPI-02. Eso sería 2028, 2029. Lo inaugurará el presidente Fernández. Luego se abre la licitación, esos son 800 megavatios, LPI-02. Esta es la famosa licitación de los 400 megavatios que está en la barcaza y está SIVA. ¿Qué ocurre con esta licitación? Esta licitación hubo un problema porque la superintendencia de electricidad anuló parcialmente esa licitación. Ustedes lo recordarán. Y aquí está inclusive la resolución de la superintendencia anulando la mitad de esa licitación, unos 200 megavatios. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando, no sé si recordarán, a mediados del año pasado hubo una gran investida de apagones. Hubo una situación seria porque entró en mantenimiento AES y entró y estaba fuera una de las unidades de Punta Catalina. Un domingo, ellos anuncian, el domingo del padre, anunciaron que habían adjudicado los 400 megavatios, pero había el problema de que la superintendencia había dejado fuera los 200 megavatios. Al fin y al cabo, luego ellos someten de nuevo un recurso de reconsideración a la superintendencia. La superintendencia vuelve y lo deja fuera. Y después del anuncio es que entonces viene la superintendencia y busca un bajadero y habilita los 400 megavatios. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Que el presidente fue e inauguró. Y tengo aquí un audio del ministro, en donde él dice, que se le infiere sobre SIVA, que fue una inauguración, realmente él usó una palabra, fue algo no para cumplir con un requisito, sino fue una inauguración, pero que sabía que no iba a entrar en línea, porque él alega que hay un periodo de pruebas y yo estoy de acuerdo con el ministro. Ahora, que no se venda a la población de que se le está inyectando, esos son 200 megavatios, los de SIVA, y en el momento que ellos han inyectado más, por prueba, son el mismo día del discurso del presidente, ese día había 16 megavatios de los 200 megavatios. Entonces, ¿qué dice el presidente Fernández? En firme todavía, esta administración no tiene un megavatio nuevo en línea, térmico, en firme, porque el propio ministro admite en ese audio que tengo, de una entrevista, fue algo protocolar, y que todavía no está habilitada la central por el organismo coordinador para hacer las transacciones en el mercado. O sea, después que pasa toda la prueba, y en eso estamos de acuerdo técnicamente, después que pasa toda la prueba es que el organismo coordinador, que es donde se hacen las transacciones del mercado, es que le da la habilitación como agente del mercado. Entonces, señor ministro, las mentiras, las mentiras, hay que saber bien cuándo se hablan y a quién se le hablan, porque las informaciones están aquí y usted mismo se le dice en su propia voz. Es decir, que no, yo creo que el ministro debe, él, de actualizarse un poquito mejor en función de las informaciones que está brindándole a la población dominicana. Usted decía, al presentar este dato extraído de la superintendencia de electricidad, de su web oficial, del superintendente de electricidad, Rafael Velasco Espaillat. Ese fue el pasado superintendente. Hubo una situación muy seria justamente por este proyecto de contradicción entre el ministro y el superintendente. Entonces, ahora, yo ahí nada más le he hablado de dos procesos. Acuérdense que le hablamos son 2.000 megavatios. Le hablé de 800 que están adjudicados y los 400 que están adjudicados. Ahora, se abrió un nuevo proceso de 800 megavatios. Ahí también hubo serias contradicciones entre el superintendente pasado y el ministerio, el ministro. Y cogieron, el lunes después, pueden buscar la prensa, el lunes después del Día del Padre, ese día era la apertura de oferta de esa licitación. ¿Usted sabe qué hicieron, Berkey, Edmundo? En el hotel ya, imagínense, y es bueno que la población entienda, cuando hay una licitación de este tipo, todas las grandes empresas del mundo mandan a sus técnicos unos cuantos días antes porque son expedientes grandes. Ya en el hotel que estaban todas esas personas ahí, ese mismo día es que se le dice y se le anuncia que queda sin efecto ese proceso. Y inmediatamente eso ocurre, el Día del Padre, que es el día antes, es que nos enteramos de la renuncia de Velasco, un gran técnico de este país. O sea, evidentemente, evidentemente, se puede colegir de que en vista de las contradicciones que estuvo con estos procesos, es que acelera su salida. Y hoy día, señor ministro, de esos 2.000 megavatios que ustedes prometieron y que ha hablado, usted, su comité de licitación dejó sin efecto 800 megavatios. Y a veces le ven la cara de tonto a uno, porque ellos hablan de diversificar la matriz, de que debe de haber varios combustibles, con lo cual nosotros estamos de acuerdo. Ahora, esos 2.000 megavatios de esos tres procesos, que también le puedo dejar las licitaciones aquí, los pliegos de la licitación, todos han sido en gas natural. Los 2.000 megavatios, más todo lo que contamos hoy día con gas natural, sería muy arriesgado para el país que más del 70% de la energía de nuestro país descanse sobre un solo combustible. Entonces, es importante que, como él también dijo ahora muy recientemente, de que van a relanzar el proceso de los 800 megavatios, sin decir que lo dejo fuera, pero lo van a relanzar, yo espero que tomen en consideración y hagan los estudios, porque para eso hay estudios de en qué combustible es que deberían de ser esos nuevos 800 megavatios. Entonces, imagínense ustedes, los 800 de Manzanillo, 4 o 5 años, lo más rápido que van a estar son los 400, porque hay que ser honestos, pero ustedes ven lo que ha pasado en Asua con la barcaza. ¿Pero son 400 o 200 finalmente? No, 200 en Boca Chica y los 200 de la barcaza de Asua, esos son los 400, esas son las dos adjudicaciones de los 400 megavatios. Ahora, ¿qué ocurre? Y es bueno que la población sepa. SIVA es una... Y esto quizá es un poco técnico, pero se lo voy a explicar para que la población entiende. SIVA es una generadora de ciclo abierto. De ciclo abierto es que yo quemo el combustible y el vapor que sale por la chimenea no lo aprovecho. Entonces, cuando se cierra el ciclo es que yo aprovecho ese vapor que sale y genero más electricidad con ello. Entonces, SIVA es una planta de ciclo abierto que son muy ineficientes y es muy caro, le sale muy caro el sistema. Este tipo de máquinas se utilizan en los sistemas para que estén ahí por una emergencia. Si ocurre un déficit, tú la mandas a entrar porque los costos son muy elevados. Es decir, que SIVA no es, por la urgencia que ellos lo hicieron, no es una planta eficiente. No es una solución. No es una solución, ni a mediano ni a largo plazo. Eso es meter un problema. Y le va a salir caro al país tal cual como tú mencionabas en tu comentario en el anterior set. Tú estás muy bien, muy correcto en cuanto a la información. Entonces, es bueno que a la gente se le diga, sí, acudimos a este tipo de generación porque en un momento dado tuvimos una emergencia. ¿Y a qué atribuirle entonces todo lo que ha dicho el ingeniero Almonte tantas veces ha reiterado sobre el tema? Él es un experto. Él es un experto, pero muchas veces, y quizá no lo ocurre a él, quizá no ha ocurrido hasta nosotros cuando hemos estado en la administración pública, a veces uno se desconecta un poco a la realidad. Es una realidad. Hay una desconexión. No, pero yo no puedo creerlo. No, pero eso es... Pero yo te estoy... Yo no vine a inventar. Yo... Me pueden desmentir ahorita, me pueden llamar. Esto está ahí. Son... Es de las páginas oficiales que yo les estoy enseñando documentación a ustedes. Entonces, interpreto esto. Esto, esto... Se ha logrado de energía térmica. Se ha logrado los 200 megavatios de Siba que es ineficiente. Ajá. Es supercara y cuando vende la de Asua. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Hasta el momento ha subido 16 megavatios. Hasta el momento. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero todavía no está trabajando esto. La de la... La de Asua. No, la de Asua no. Todavía no está... Recuerden que hay una situación ahí social. Sí, un problema. Ajá, de que ahí hay protesta porque inclusive yo me... No hay sobre el Muli, güey. Yo me desplacé al lugar y realmente ahí hay una serie de situaciones que el medio ambiente tiene que procurar bien y correctamente. Porque hay unos manglares muy cercanos. Ellos alegan que está dentro de una zona protegida. No conozco la dimensión de la área protegida. Para yo lanzarme aquí con ustedes y decirles si está dentro de una área protegida, sí que se hagan los estudios del lugar para ver que no afecte esa parte de toda la parte costera nuestra ahí. Pero usted te está llevando de, por ejemplo, que ustedes aseguran, garantizan la victoria de Leonel Fernández y Fuerza del Pueblo en el 2024. Ustedes están llevándolo un poquito más allá porque una de las obras que yo dije que a partir de lo dicho por el ministro, que se toma cinco años, eso va a ser para el 28 finalizando o 29, tomando en cuenta que está avanzando el 23. Y usted dice que la inaugurará el entonces presidente Fernández o el seguro, como ustedes dicen. ¿Usted lo está llevando un poquito más para allá? No, porque estamos en el 22. En el 23. Perdón, en el 23. 23 más 4, ¿cuánto te da? 27. Eso te cae dentro del próximo periodo de quien gana las elecciones en el 2024. Porque 24 más los cuatro años da 28. O sea, cae dentro de ese cuatrenio. Ustedes están muy seguros. Rápidamente. Estamos trabajando para ello y yo creo que la población, lo que está viviendo hoy día, y ahí ya me voy a... Usted me dio un apoyo para meter... A mí a mí a mí se sienten sus aguas. Exactamente, para meter la política. Realmente lo que estamos viviendo hoy día, la población dominicana, inclusive de cómo están los precios, cómo está la inflación, cómo va la economía, qué nos pasa a nosotros. Yo veo que aquí en el canal muchas veces mandan gente a la calle a preguntar. Yo te puedo poner un ejemplo. En los primeros 51 días de este gobierno, en los primeros 51 días de este gobierno, le ingresaron al gobierno, al Estado Dominicano, 147 mil millones de pesos. 147 mil, bien, ¿no? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿tú sabes cuál fue el gasto del gobierno? El gasto fue 191 mil millones. Eso te generó un déficit de 47 mil millones de pesos. 43 mil. 43 mil millones de pesos. Yo quiero que tú me digas, y que cualquier ciudadano dominicano nos diga, si en nuestra casa nos ingresan 10 pesos y gastamos 18 pesos, ¿qué ocurre? Hay un problema serio. Entonces, todo esto va a la economía. Todo esto conlleva, y por eso que nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando con la carrera de préstamo que está tomando este gobierno? Bueno, 24 mil millones de dólares de préstamo. Nunca antes he visto en un periodo tan corto. ¿Qué se está haciendo? Muchas veces se cogían préstamos para hacer Punta Catalina, para proyectos de desarrollo que sirvieran al país. Ahora tú no ves a grandes obras de ejecución con esos préstamos. ¿Por qué? Porque se está tomando para yo ir compensando mi presupuesto de ejecución normal. Entonces, con cosas así, yo no creo que un gobierno se mantenga, pero con cosas como esta, de que el gobierno, el presidente prometió que llegado a 85 dólares el barril de petróleo iba a transferir esa baja a nosotros los usuarios. Es un clamor de cada uno de nosotros cuando vamos y llenamos un tanque de combustible. Eso hace 26 semanas que ocurrió a pueblos dominicanos, y tenemos hoy los precios de combustible realmente prohibitivos. Ingeniero, gracias. Usted vio ya que nos dijeron que el tiempo finalizó. Bueno, yo me voy a quedar con el deseo de que me vuelvan a invitar, porque yo traje una serie de elementos aquí. Sí, sí, veo que usted vino cargado. Gracias, Ingeniero Juan Gómez, que es el secretario de Energía del Partido Fuerza del Pueblo. Con ustedes el compromiso de siempre mañana aquí, a través de Diálogo Urgente y en Televisión. Feliz resto del día. Diálogo Urgente Diálogo Urgente Diálogo Urgente Diálogo Diálogo Urgente 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 Gracias por ver el video